No me acuse Porque el ritmo sabe rico Cuando se baila el regaíto Todo se baila la verdad Porque el ritmo va conmigo Va conectado a mis sentidos Se me pone con acusar Yo soy candela Soy una llamada Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más Yo soy candela Soy una llamada Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más Yo soy candela Soy una llamada Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más Yo soy candela Soy una llamada Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más La música no puede parar La música no puede parar Tú lo crees Lo prefieres Tú lo deseas No rumbeas Que el ritmo el ritmo Donde tú vayas Lo que tú bailas Lo que tú quieras Yo soy candela Soy una llamada Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más Yo soy candela Soy una llamada Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más Yo soy candela Yo soy candela Yo soy candela